¿Qué quieres de mí? Soy hija de Eliane ¿Eliane? Solo vine a entregarle esto, señor Léala, por favor Así va a entender por qué vine aquí Aquí está escrito que eres Mi hija, ¿no es eso? ¿Qué? ¿La hija? ¿Cuál sería tu reacción si te presentaran a un hijo que no conocías? Bueno, la verdad que sería toda una sorpresa un golpe durísimo para mí, para mi familia Yo tengo 20 años de casado pero si se presentara un hijo que no conozco y que en mi vida estuve, tendría que asumir mi responsabilidad y apoyarlo en todo momento Imperio De lunes a viernes a las 10 y 30 Por ATV